y os he dicho que jamás jamás un socialista va a bajar impuestos tracatraca que te vi para el próximo año te lo estoy diciendo ya para que sepas me estoy adelantando ¿vale? este vídeo tendría que hacerlo en el siguiente año, en el 2023 bueno el partido socialista obrero español que ni es socialista ni es obrero porque ninguno ha trabajado nunca y español menos porque lo odian a España en fin va a subir los impuestos amigos si me vas a decir tío han dicho que lo iban a bajar no, 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 no estás equivocado querido amigo subirán los precios es más te auguro conociendo a los socialistas como yo los conozco que los conozco como la palma de mi mano te auguro que se inventarán algún impuesto nuevo que te juega tenemos en este momento la creación de un nuevo impuesto de solidaridad de las grandes fortunas un tributo cuyo objetivo es pedir un mayor esfuerzo que se traduzca en mayor solidaridad en el interés general este impuesto de solidaridad se articulará como un tributo temporal para los años 2023 y 2024 y lo abonarán los contribuyentes con una riqueza neta superior a los 3 millones de euros hay alguna foto del huracán en Cuba ve poniéndomelas ahí para ir mirando esto así están las personas en Cuba pero te digo más a la pila de guanajo comunista no te preocupes por las personas en Florida hay personas si tú ves una persona en Florida si es porque quiere bañarse o anda en un anda en un yesqui por todo ojalá comiendo pinga con un yesqui estas personas están así pero todo eso que perdieron no lo pueden recuperar porque a ti se te inundó se me inunda esta casa se me joden las cámaras las computadoras yo voy mañana y me compro otra pero esta persona en Cuba se les jodió vaya el asiento ese donde pinga va a sacar otro con qué dinero va a comprar va a comprar otro sigue poniendo miren la gente en Cuba que no tiene nada ahora tiene menos y no todo el mundo no todo el mundo tiene familiar en el exterior ahora mismo hay en Cuba personas que la poca comida que tenían el frío se le echó a perder completa se le echó a perder y tú me vas a decir a mí tú me a ver dónde está el consolador para metérmelo por el culo hoy porque hoy me tengo que meter tú me vas a decir a mí que ese cicloncito categoría 3 que pasó por la punta de Pinar del Río afectó todas las termoeléctricas de Cuba termoeléctricas que llevan 5 o 6 años sin mantenimiento que el día de las elecciones fraudulentas que hizo la dictadura las le metieron una sobrecarga para que hubiera corriente en Cuba entera ten cuidado no explotaron 5 o 6 motores de cada termoeléctricas queremos libertad esa persona que se le cayó la casa esa que va que seguro cubre eso tú me puedes explicar porque la gente de Formayer que se le inundó la casa a la semana siguiente tiene una cosa aparte el seguro le da un apartamento mientras tanto va para acá es un familiar el seguro le hace la casa todo mira es una valoración usted tiene por el seguro 200 mil dólares para que arregle la casa ahora dime tú esta gente que perdieron la casa que perdieron el ventilador que perdió el frío que perdió cómo lo recupera ahora el negocio es de las plantas eléctricas no manda es que aquí incluso los que viven aquí no todo el mundo puede comprar una planta eléctrica para mandarla para Cuba y ahí están los que lucran con el dolor del pueblo de Cuba las agencias ahora no mira tengo planta eléctrica que esto que lo otro hay un vídeo hay un vídeo dos vídeos hay un vídeo de la llegada de la yegua de Díaz Canel a un barrio sabe Dios que barrio ni sé que barrio es pónmelo pero no miren la cara de la yegua échense este play el tipo está diciendo a mí que me importa lo que tú estás diciendo vieje pinga usted le entregó la casa si él fue personalmente y le entregó la casa eso no te lo creen que te perdió el culo a ti de dónde pinga sacaron la psiquiátrica esta si porque cuidado si me vas a decir algo a alguien porque dicen que yo soy terrorista y yo nunca la vi de puesto no he puesto ni un fuego artificial aquí en la pinga esta entonces esas dos las saquaron de un manicomio dos locas para pinga ahí aparte de esas locas no hay nadie ahí tú ves a otro más que tú ves que tiene problemas señores ser comunista es una enfermedad mental eso está preparado para que pase eso y buscaron a estas dos locas gracias a esta revolución la gente no tenía tu niñita encamada a tres años no falta nada presidente oye dice que gracias a su revolución tiene una niña encamada a tres años y no falta nada y Acanel no sabe nada de eso niña Acanel no sabe ni de tu nieta ni de nadie eso loca y que no le falta nada hay miles de personas ahora mismo en Cuba que no tienen ni medicina y niños encamados no niños postrados peor con enfermedades que son incurables que solamente algunas algunos medicamentos le mejoran su estado y no tienen atención de ningún tipo es que ni pagando consiguen el medicamento porque la mayoría se le manda de personas que hacen el favor de llevarlo de aquí para allá llevarlo de aquí para allá vamos a ir escuchando que dicen las dos guanajetas usted tiene un pueblo con usted y con todos ustedes y a Viviana que está ahí también la tercera puerta la puerta ya tiene un pueblo aquí presidente ahora yo sé que están pasando momentos que lo ha pasado pero que no no sé que están pasando momentos no pasando momentos difíciles llevan años socome mierda años llevan mientras tú cada día tienes más panza hay una foto de este por ahí tú la pusiste la foto de este por ahí no la pusiste ok perfecto cada día tiene más panza y vive más bien que viven con vidas capitalistas los descarados si como no si nos vamos a levantar presidente puede confiar en nosotros somos humildes y pobres pero estamos fieles a la revolución bueno por eso seguirá siendo humilde y bruta pobre y bruta por ser fiel a la revolución pero es que ahí tú no ves un pueblo apoyando no ahí tú ves dos locas hablando pinga hay dos babosas porque hay que decirlo así dos babosas que la pobreza se le ha causado la revolución y así llen de babosas hay presidente por sí por el código de las familias ahora tú le preguntas a ella bueno y cuál fue el punto que más te gustó del código de las familias no no es sí por la revolución no saben también la vamos a ganar pero cuál han ganado dime tú cuál batalla ha ganado la dictadura dime una revirtiendo a los niños el otro día puse un tuit donde decía has dimitido ya a la ministra pervertidora de niños y había gente que decía que me tenían que denunciar que me tenían que denunciar la gente sabe la definición de la palabra pervertido pervertidor de niños yo sí creo que lo de pervertir y destrozar a los niños es bastante más profundo porque si hablamos de los puntos que se estudian y vemos por ejemplo diversidad compartida invitamos a diferentes personas a ser posibles cercanas al ámbito escolar a ser posible personas cercanas al ámbito escolar vaya a ser que no que tienen que estar en el mundillo de la educación para que compartan con nosotras y nosotros sus relaciones afectivas o sea tú tienes que ir a contar a los niños con quien pollas con quien es así personas que vivan las relaciones afectivas sexuales con personas de su mismo sexo el primer punto es que tienen que ser homosexuales de otro sexo o de ambos sexos después de estas sesiones de compartir podemos hacer dibujos fotos imágenes cuentos cortos que reflejen esta diversidad para finalizar podemos llevar a cabo una exposición compartida entre aulas por el pasillo de la escuela para mostrar la diversidad de formas que existen para amarnos o sea que aquí tú te puedes hacer una foto rabo no no esto es una que la re pedófilo pero en toda regla vamos en toda regla o sea es que por mucho que lo quieras disfrazar con palabras bonitas cualquier persona que vaya a una reunión de esta es porque es un pedófilo hombre que no que es raro que a lo mejor tu primera experiencia cerca del ámbito escolar sea homosexual es casualidad no 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 esto es un aquelarre pedófilo y punto todo